Prepárate para la noche más caliente de toda tu vida. Este fin de semana es el gran opening de Crossover Saturdays. Y todo va a pasar este sábado 8. En el club más caliente en todo New Jersey. El más exclusivo, Club Malibu. En el 49 de Westfield Avenue, Elizabeth, New Jersey. Este sábado comenzamos los Crossover Saturdays. Con la energía de los mejores DJs de nuestra área. DJ Alex Gómez, DJ Peña, la MX Master, DJ Hugo. Tocando lo mejor de la salta, Vallenato, Timba, House, Reggaeton, Rock en Español, Merengue, Bachata, Top 40, Cumbia y mucho más. Una noche de pura entrega en el dance floor. Club Malibu. Especial en tragos y botellas toda la noche. Damas entran gratis antes de las 11 y 30 en la lista de invitados. Textea la palabra Malibu al 545454. Llama ahora al 908-769-8040. Este sábado, Club Malibu estremece los sábados por la noche. Crossover Saturdays en Club Malibu. Y todo va a pasar este sábado. 49 de Westfield Avenue, Elizabeth, New Jersey. Una discoteca y ambiente diferente. Invita a Willy Will y Pottymaker.com.